¡Vaya, vaya! ¡Para ti, corpito! Canto al pueblo, corpos gris y junto al mar Es de colores y también muy cultural ¡Vaya, chico, vaya! ¡Que vaya, que vaya! Y vienen de todas partes al puerto del festival Celebremos en verano, no se les vaya a olvidar Saltos Martínez de Houston Carlitos viene de Robe El Torero de San Diego El Tigre viene de Milhuas Neptalí de San Antonio De Colorado vienen también Y también de San Francisco Y del Valle viene el Tabón No olvidan los ostentejales ¡Claro que no, chico! Que es también la capital Vienen músicos, poetas Y también van a pintar Corpo Cristi muy querido En verano, en verano quiero estar En mero junio Para estar ahí contigo Y pasar felicidad ¡Ahí viene el mío! Y vienen de todas partes Al puerto del festival Que celebramos en verano Es en junio el festival Corpo Cristi muy querido Esa joya junto al mar Corpo Cristi muy querido En verano quiero estar Corpo Cristi muy querido Esa joya junto al mar Corpos, querido, en verano quiero estar Corpos, querido, esa joya junto al mar Corpos, querido, en verano quiero estar Corpos